Don't Stop Don't Stop Don't Stop Don't Stop Don't Stop Don't Stop Hazme que de pasos pa' atrás Ella no baila si yo no estoy por detrás Don't Stop Hazme que de pasos pa' atrás No se satisface ya que hay un poco más Y dame con el boom, 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 We are Klan Music, Klan Music Studios, Catracho Plan, el ciudadano del beat Mr. Jackson, Biggie, Catracho, Klan, The Company, que le está dando bien